...y le siento que falta algo más y todos los problemas de los aires, que algo sea manifiesto. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay muchos profetas, que tienen muchos que no profetizan. Y usted diría, vamos así, sí, el fruto de que hoy yo pregui que la palabra de Dios se lo dejo esta casa. Bendito sea el Señor, aleluya. El refuelto que venía mucho a este lugar cuando me mantiene y daba la vigila. Bendito sea el Señor. Y aquí yo aprendí a buscar, dije, aquí yo aprendí a saber que es una loca cuando está llena del Espíritu Santo. Y yo creo que es que está lleno de agua, porque es lo que Dios quiere hacer en esta noche. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 El Señor no hablará de la santidad Pero a mí ya vio mi amor Pero a mí ya vio mi amor Una palabra que me perdonó Esta vez la más profesa de los almas El Señor no hablará de la santidad Pero a mí ya vio mi amor Una palabra que me perdonó Una palabra que me perdonó Esta vez la más profesa de los almas Te has ni la pasada de laская luna Nada de la bestia, ni la misma, nada fitia Esta vez la más profesa de los almas Y que me perdonó Esta vez la más profesa de los almas Esta vez la más profesa de los almas Y que me perdonó ... ¡Suscríbete! 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 Yo quiero que alguien me explique qué es lo que está pasando yo quiero que alguien me explique qué es lo que está pasando que algunos predicadores ya no están predicando que algunos predicadores ya no están predicando se suben en los andares y ya no hay juego de video se suben en los andares y ya no hay juego de video porque yo andan diciendo que no están criticando y el Espíritu Santo ya no le está revelando y el Espíritu Santo ya no le está revelando y ellos te profetizan di que en el nombre de video y ellos te profetizan di que en el nombre de video y tú hablas con mentiras y separado de Dios y tú hablas con mentiras y separado de Dios eso es lo que pasa en estos últimos días la presencia de Dios ha escaseado por eso hay gente hablando que es lo mismo y yo no le hizo nada por eso es que tuve que hay gente que te profetizan y no hay cumplimiento en sus palabras porque en realidad Dios nunca le habló y yo soy de los predicadores que digo lo siguiente pastor, si yo busco a Dios si yo entro este día me ayudo siempre estoy en oración y siempre estoy infilicio cuál es la necesidad que Dios tiene de mandar un mensaje con alguien porque yo estoy aquí para escucharlo si Dios te manda un mensaje con alguien si Dios te manda un mensaje de carros se dice a ti tienes que revisarte a tu también estamos cansados de carro de anillo de llame de esposa y usted ni siquiera se puede someter ni a bobi ni a mame y no se quiere someterse a un hombre mentira si usted cree que yo hablo con llame carro y anillo Dios no cree ni agencia de carros ni también tiene rollerías en esta noche vayan a ver el libro de San Juan capítulo 5 versículo 3 y versículo 5 San Juan capítulo 5 a la altura de versículo 3 y versículo 5 ven el orio en el infierno hay un velorio y el muerto no aparece si eso ha sido en serio dile tú te pareces ese muerto que nunca apareció Aleluya Dile que está a tu lado prohibido hablar en la casa de Dios Dile prohibido hablar otro tema en la casa de Dios porque abatudo 20 dice que él está en su santo templo Dile cuidado con lo que tú le estás diciendo a la hermanita que te queda al lado Dile que está a tu lado en la casa de Dios no se batiga chicle ni se pone debajo del hogar porque Dios es el oso con su casa porque Dios es el oso con su casa cuando lo tenga me confirma con un amén tengo la palabra de Dios lo rato al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en esto yacía una multitud de enfermos ciegos cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua verso 5 y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo ¿Quieres ser sano? Padre gracias por tu palabra Padre tus palabras son lámparas vuestros bien un ver a vuestro camino Padre ya son las que lo guían las que lo conducen Señor Padre permíteme predicar tu palabra en esta noche con de nuevo Señor Padre mientras yo ministro le enseño tu palabra tu Espíritu Santo se sigue moviendo de manera extraordinaria en este lugar Padre como siempre lo hacen pero esta noche te pido que si hay alguna interferencia en los aires en contra de tu palabra sea quitada Señor y que cada uno de nosotros que estamos aquí en esta noche Padre podamos ser edificados por medio de tu palabra en el nombre poderoso de Jesús puede sentarse en esta noche quiero ministrar la palabra de Dios sobre el tema no fue el ángel fue Jesús sobre este tema quiero ministrar la palabra no fue el ángel fue Jesús amén cuando nosotros empezamos a escudriñar las sagradas escrituras y empezamos a ver todas las cosas que Jesús hizo en la trayectoria que tuvo sobre la parte de la tierra nosotros podemos pensar y podemos analizar que todas las cosas que el Señor hizo la hizo para que tú y yo en este tiempo estemos sentados en ese banco adorando y bendiciendo el nombre del Señor la Biblia dice que en el principio del templo el templo era con Dios y el verbo era Dios y que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros para que para que nosotros reconozcamos que cuando ya estábamos todos instituidos de la gloria de Dios Cristo no es patinó ser el igual a Dios y se despojó de un trono para que para rescatar lo que se había perdido cuando nosotros leemos toda la trayectoria de Jesús y todos los milagros y todas las señales y todas las maravillas que el Señor ha hecho desde que descendió a la tierra y aún desde que partió ¿por qué? porque la Biblia dice que nos dio autoridad para que en su nombre estemos fuera que nos dio a la tierra